Hashtag, el mejor hermano Hashtag, la tía guay Hashtag, la abogada Hashtag, el facha En fin, Hashtag, la abuelita Hashtag, los papis Y Hashtag, la mejor Perdón, Hashtag, esta Hashtag, la mejor Hashtag, la mejor Hashtag, la mejor ¿Y tú qué sabes lo que hace? No sé perfectamente porque tengo una hija que va a clase y sé perfectamente lo que hace ¿Pero es que cómo puedes hablar así de tu hija? Están educando a personas para que sean personas de bien y adultos responsables, no como tú Que eres un irresponsable con tu hijo y un irresponsable con tu vida que te pasas el día a día criticando a la gente sin tener ni idea de nada Primero, tú no sabes nada de mí Sí que sé Y segundo, y segundo, y segundo Tengo una hija que sé perfectamente lo que hace y lo que hace yo No, no Sí, sí, sí lo sé Yo soy perfectamente de tu vida porque estuve viviendo contigo en esta casa durante muchísimos años porque soy tu hermana, a ver si te acuerdas Cuéntale lo que haces en clase Cuéntaselo Hashtag, pelea familiar Nosotros tocamos la flauta, bailamos y cantamos Cuéntaselo Cuéntaselo Cuént harp Cuéntaselo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buas noite. Como veres, eu non son o rei porque o rei é ei. ahora no está aquí porque está está fuera entonces toco a mí en dar un discurso deseamos mucha felicidad y salud para 2021 que sigamos haciendo proyectos, cumpliendo sonos viajando y buscando nuevos retos a todos los que ven feliz ano a todos mira, que para eso que no diga nada ¿cómo? que para eso que no diga nada en serio, como siempre que para eso que no diga nada lo primero que tienes que tener es respeto por nuestra patria y por nuestra reina graciana de todos los santos de Borbón y Grecia te queda claro vamos a ver pero tienes problemas de ira tú, eh, pero vamos a ver te quieres calmar o sea, es que vivimos en el siglo XII muchas libertades eso, ayer en día mucho homosexual y mucho feminista por ahí suelto ¿cómo que es tu papá? en serio pues que sepas que tu hijo yo yo soy gay aprecio que adiós tampoco es para tanto, cariño tú sé lo que quieras que no hay problema es que ya basta discutir, ¿no? ¿qué podemos hacer por fin de año? ay, pues pues menos no te saldrán cosas o que no te lo vamos a hacer este año no ojalá sin de año en la puerta del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más y en el reloj de antaño como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás marineros, soldados, solteros, casa los amantes andantes que alguno creó locura deslizao entre gritos y pitos los españolitos enormes bajitos hacemos por una vez algo a una vez tiene que no se daño como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás hay que preparar y subas a algunos perros a los que ya nos va a echar los temeros a los que estamos vivos y en el año que viene en la fe no sé cómo pasiones tan bien es que te lo juro estoy en la fe es que las fe siempre me dicen ¡eh! ¡papa! ¡y los regalos! mira ahí no ves los elfos trabajando ¡suscríbete! ¡suscríbete! oye mamá se está haciendo tarde y la comida ¡ay, el pavo! ¡hasta pavo quemado! ¡suscríbete! 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 ¡hasta pavo quemado! ¡suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.